Después de un proceso de cerca de seis años, el Centro Educativo Rural Vázquez pasa ahora a ser institución educativa, lo que trae grandes beneficios e independencia para fortalecer el sistema educativo en zonas apartadas. Bueno, nosotros ya recibimos por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia la resolución donde nos dicen que ya se aceptó la conversión del Centro Educativo Rural Vázquez a institución educativa rural, la cual va a traer grandes privilegios para los niños, niñas y adolescentes que están matriculados en zonales como lo son Punta de Ocaidó, Mande y los resguardos indígenas. Bueno, según el sistema integrado a matrículas y MAD 2022, tenemos alrededor de 974 estudiantes matriculados y también tenemos varios convenios de los cuales se viene desarrollando educación para adultos con el Consejo Noruego y con el programa de proceso de reincorporación para la paz. Para mí y para el municipio de Urrao y para quienes acompañaron este proceso como lo son los directivos docentes del municipio de Urrao, las comunidades, John Heiler Pérez como director del antiguo Centro Educativo Rural Vázquez, Don Libardo Lescano como director de Núcleo Educativo, creo que es una satisfacción poderle decir a la comunidad y poder decir logramos algo que se venía luchando desde hace tiempo, ¿cierto? Es que ya el Centro Educativo Rural Vázquez, ahora Institución Educativa Rural Vázquez, no tiene que hacer ningún convenio para que los niños estén matriculados desde el grado cero, que es preescolar, hasta el grado once. También la Institución Educativa Rural Vázquez puede ofertar modelos de educación para adultos como lo son Nocturnos y Sabatinos con el fin de poder acompañar los procesos de educación que se requieran en el territorio. 33 sedes y cerca de mil estudiantes son los primeros beneficiados con este cambio. Quisiéramos comentarle a la comunidad en general del municipio de Urrao que ha nacido una nueva institución, la Institución Educativa Rural Vázquez. Fueron seis años trabajando para la conversión del Centro Educativo en institución educativa y queremos darles las gracias a todas las personas que participaron de ello. También a los maestros que cada día hicieron un trabajo bastante importante para que fuéramos consiguiendo todos los requisitos para convertirnos en institución a las comunidades educativas en cada una de las sedes. También queremos decirles que es importante la conversión de institución porque ya nosotros no tendríamos que firmar convenios con otras instituciones sino que tienen la posibilidad nuestros estudiantes de las zonas más alejadas del municipio para terminar su bachillerato en su comunidad, que no tienen que salir a otras comunidades o al casco urbano. Excelentes noticias para estas comunidades y para el municipio en general pensando en que se puede mejorar la calidad educativa en todo el territorio, cerrar brechas en el saber y fomentar la inclusión.